hola hola mi nombre es dulce maría y en este vídeo te enseño la confección de esta falda larga con bolsillos y aberturas a los costados si aún no has visto el vídeo donde elaboró paso a paso el patrón te recomiendo que lo hagas dando clic en el enlace que está apareciendo en la esquina en este momento comenzamos cortando y preparando el delantero y trasero de la falda por los costados rematamos el orillo con over o zig zag también cortamos y preparamos la pretina trasera la delantera a la cual le puedes agregar entretela y la goma elástica del tamaño de la pretina delantera con un ancho de 4 centímetros y cuatro piezas para el bolsillo vamos a unir por los costados las pretinas con costura recta a un centímetro del orillo luego vamos a doblar la pretina por mitad y justo por donde está la costura de costado vamos a introducir la goma elástica la sujetamos con un alfiler y pasamos costura recta sobre la costura de costado hacemos lo mismo por el otro lado debes asegurarte de que la goma quede bien al doblez ahora vamos a preparar los bolsillos tomamos una de las piezas y la ubicamos al costado del delantero de la falda con el derecho encarando al derecho de la falda por la parte de arriba vamos a dejar un espacio de un centímetro y medio y marcamos con un alfiler de abajo hacia arriba hacemos lo mismo entre los dos alfileres vamos a pasar una costura recta a un centímetro del orillo hacemos lo mismo con el trasero de la falda vamos a enfrentar las dos piezas del bolsillo y vamos a alfilerar por el costado y bajo del bolsillo asegurándonos de no tocar la tela de la falda sino sólo las dos capas del bolsillo pasamos costura recta a medio centímetro del orilla luego volteamos el bolsillo y pasamos costura recta a un centímetro del orillo vamos a acostar el orillo hacia el bolsillo y pasamos una costura paralela a la costura que une el bolsillo con la falda esto lo hacemos por ambos lados con esta costura evitamos que el bolsillo se note al momento de tener puesta la falda ahora vamos a coser el costado de la falda desde donde termina la costura de unión del bolsillo hasta la abertura y por la parte de arriba el centímetro y medio que habíamos dejado sin coser teniendo precaución de no tocar los bordes del bolsillo los puedes alfilerar como yo lo hice así debe quedar las costuras donde termina una debe comenzar la otra en el costado del bolsillo también le podemos pasar costura y con eso ya queda armado nuestro bolsillo ahora vamos a pasar una costura recta y ancha por la cintura del delantero para fruncir hasta ajustar al tamaño de la pretina a la cual también le he pasado una costura recta por todo el contorno del bajo para mayor comodidad unimos por las costuras de los costados con alfileres y vamos a ir frunciendo hasta que se ajuste bien a la pretina luego alfileramos distribuyendo muy bien el fruncido alfileramos también por la parte trasera cuidando de no tocar la goma elástica pasamos costura recta por todo el contorno de cintura a un centímetro del orillo ahora vamos a fijar con costura recta los bolsillos hacia el delantero y rematamos todo el orillo de la cintura con over o zig zag por el costado siguiendo el doblez de la abertura pasaremos costura recta desde el bajo hasta donde comienza la abertura cosemos desde el bajo hacia arriba cruzamos y luego bajamos luego hacemos un dobladillo normal por el bajo de la falda para finalizar vamos a ubicar este orillo hacia abajo y pasar una costura recta por debajo de la costura de unión de la pretina con la falda y asegurándonos de ir cosiendo el orillo también de manera opcional puedes hacerle una o dos costuras a la pretina trasera para que tenga un bonito acabado esta costura debe ser recta y debes ir estirando y cosiendo y este es el resultado y este es el resultado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta el próximo video